La Fiscalía presentó 494 acusaciones en contra de presuntos cabecillas de pandillas ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado en San Salvador. La solicitud de imposición de medidas llegó resguardada en cajas custodiadas por elementos de la Policía Nacional Civil. Se trata de una de las primeras acusaciones colectivas en contra de cabecillas de pandillas en tribunales, luego de reformas a la ley y contra el crimen organizado, que aumentó las penas para los líderes de grupos delictivos y el establecimiento de procedimientos células de las maras, anulando juicios individuales para ciertas personas. En los expedientes se presume están sustentados los procesos para la ranfla en libertad las 15 sillas, es decir, los miembros con un alto grado dentro de esta pandilla, y quienes presuntamente se encargaron de ordenar una serie de asesinatos a finales del 2021 y durante el 2022. La prensa quiso conocer sobre el histórico proceso, pero los fiscales decidieron no hablar ante los medios de comunicación. El caso se mantendrá en reserva en los juzgados, es decir, que no se pueden dar detalles de quiénes son los acusados ni de los crímenes que habrían cometido. El ministro de Justicia explicó días atrás que dentro de esta acusación no irían incluidos aquellos vinculados a la base social de la pandilla, sino que está compuesta por corredores de programa, líderes nacionales y miembros de la ranfla histórica. Del total de los acusados, al menos 403 se encuentran en la cárcel, el resto no han sido capturados. Este es un informe de Aldair Tadeo.